¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué cartas hay que oírlas? ¡Se quemó dos! Hace su efecto ¿Pero Yomi? Eh... Rosten Rosten ¿De cinco? ¡Cinco! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Nimor Foil! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aquí! ¡Venga! ¿Ves por qué no? Me iba bien así ¡Ya me han jodido el puto combo, tío! El combo mombo ¿No es el combo? El combo mombo Combo mombo Combo 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 Tengo tres. ¿Verdad? Sí, ¿eh? Hombre, esta no tiene una hostia guata ahora. ¿Me he echado la vida? ¡No! Me he cagado por subnormal. ¿Por qué de subnormal? No lo puedo sobrecostear. Ya, ya, ya. No lo puedo sobrecostear. ¿Qué coño hace el puto mierda esta? ¿Así? ¡Oh! Mira, mira, oye. ¿Voy? ¿Vas? Creta y Rocksteiner. ¿Qué coño hacía Creta? Quema un punto de enfrentamiento. Esa te va a joder. ¿Qué coño hacía Creta? Esa te va a joder. Esa te va a joder. Sí. Vaya quieta. Esa te va a joder. Me quito los dos. ¿No? No, no, a esta, a esta. No, no. Pero a esta lo tiene. Por ella. No, a esta. A ver. A ver. Pero es un putero pasa o. ¿Puedo? Oh, 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 oh. ¿Hago tojime? Hostia, eh. No. Paso, paso. Y abro con luces. No sé, la que me ha liado hoy. ¿Qué le has hecho? ¿Dos? ¿Y le has pasado uno aquí? Sí, he pasado otro. Ah, con la ya ya está de todo. ¿Ya está? ¿Fin? Te voy a poner la volusación y me voy a flipar. Pues... Fue la. Uf, he ya. Tengo ya cinco, ¿no? Sí. ... 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 Templo ninja en este ¿Qué hace eso? Quita dos ¿Es uno o uno? ¿Es dos en el mismo personaje o uno o uno? Sí, dos en el mismo personaje ¿Se lo tiene? ¿Se lo tiene? ¿Se lo tiene? ¿Se lo tiene? Sí, sí Sí ¿Los hace sujetos sobre este? ¿Te quitamos los otros dosos, tío? A ver, te habrá dejado mejorar mucho, tío ¿Medita? No, ¿Medita? No, no, espera, espera No, medita Copio... Toxten Sube Otofímen Prosten ¿Medita? 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 ¿�udafímen ¿Vasó? ¿Perna? ¿Perién? ¿Funcionó? ¿Imaglogo la yarave de tres Arriba no haces nada tú, ¿no? No, está todo abajo ¿Hago el pato? Correcto 2, 4, 6 5, 10, 11 Vale, pues te haría con este que cuenta su ataque aunque esté lanzado viento leico Son nueve Con este te hago cuerno y ya lleva, ¿no? Vale, 10, 11, sí, clavado Muy bien